Nuestra historia de hoy hermanos comienza con un viaje, comienza con un viaje El texto dice que nuestro Señor Jesucristo se levantó de allí es decir de la región donde estaba antes en Capernaum Que estaba hablando con los escribas y fariseos o más bien siendo incomodado por ellos Y se levanta de la región de Capernaum y se fue a la región de Tiro y de Sidón Y dice nuestro texto literalmente que Jesús no quería que nadie lo supiera Quizá y nos podemos aventurar a decir algo aquí, quizá Él quería descansar O quizá también Él quería disminuir un poco la agitación que se estaba levantando contra su ministerio De parte de los fariseos y los escribas, los fariseos y los escribas ya estaban importunando Ya estaban incomodando, venían desde Jerusalén a molestarle Y Él quizá por eso quiso quitarse por un momento de en medio Lo que sabemos por nuestro texto es que nuestro Señor dejó las provincias judías Y se fue a territorio gentil Como usted lo tiene en ese mapa Aproximadamente la región de Tiro y Sidón Estaba a más o menos 60 kilómetros de Capernaum O sea que fue un viaje largo para poder apartarse de las multitudes Lo que cabe destacar hermanos es que la región de Tiro y Sidón Y por favor no se pierda desde aquí es importante La región de Tiro y de Sidón era famosa, muy famosa Pero no por su búsqueda de Dios La región de Tiro y de Sidón era famosa por su idolatría, por su paganismo La región de Tiro y de Sidón de hecho Era conocida por ser uno de los lugares más idólatras de toda la región De hecho la ciudad de Tiro es muy conocida en la Biblia Porque fue en la ciudad de Tiro donde nació Jezabel La esposa de Acab Aquella mujer pagana que fortaleció el culto a Baal en Israel Se recuerda usted, esa mujer tenía 400 profetas para Baal Y 450 profetas para Asera E incluso hermanos si queremos ser más exactos históricamente La región de Tiro y de Sidón eran la referencia perfecta para todo judío De todo aquello que estaba mal Si un judío pensaba en aquello que era malo, incorrecto, desagradable Ante los ojos de Dios seguro era de Tiro y de Sidón Era una región detestable, pagana, idólatra, inmunda A los ojos de cualquier judío Hermanos el mismo Señor Jesucristo Utilizó a Tiro y a Sidón Como comparación en su reprensión a Israel Usted recordará que Jesús dijo Ay de ti Corazín, ay de ti Bethsaida Porque si en vosotras Perdón, porque si en Tiro y en Sidón Si hubieran hecho los mismos milagros que se hicieron en vosotras Hace tiempo que se hubieran arrepentido O sea Jesús estaba usando un extremo que los judíos sabían Que era que Tiro y Sidón eran paganas e idólatras Para exhortar, reprender a Israel A Corazín, a Bethsaida Así que hermanos Jesús se aparta para estar a solas y aislado Pero tal parece como dice nuestro texto Que no sirvió de nada Porque aparece en la escena una mujer Que se enteró de que Jesús estaba en la región Hermano recuerde 60 kilómetros de distancia Y Jesús se fue en secreto Sin, sin dar indicios de que iba para esa región Pero esa mujer sea como fuere Se enteró de que Jesús estaba allí Y se abrió camino hacia Jesús Y eso nos lleva a la primera escena de nuestro relato El clamor de una mujer necesitada El clamor de una mujer necesitada El verso 25 y 26 dice Que Jesús no pudo esconderse Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo Luego que oyó de él vino y se postró a sus pies La mujer era griega y sirofenicia de nación Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio Ahora hermanos Por favor yo quiero que usted piense en esto Marcos quiere dejarnos muy en claro La brecha que había entre nuestros dos personajes Entre Jesús y la mujer En primer lugar Era mujer Era mujer Y no era bien visto que una mujer incomodara a un hombre En aquel tiempo Una mujer no podía venir e incomodar a un hombre Era mal visto En segundo lugar Ella era griega Dice Marcos Lo que la convertía en una mujer De nacimiento gentil Y por lo tanto pagana Así que de momento era gentil Era pagana Era mujer Y tercero Ella era sirofenicia Por tanto Era de una nación enemiga del pueblo de Dios De hecho La región del norte de Israel Fue conquistada, aplastada y destruida Por los sirios Y esta mujer era sirofenicia Así que esta mujer era enemiga Del pueblo de Dios ¿Me sigue hermano? Esta mujer lo tiene todo en contra Esta mujer no tiene posibilidades De acercarse a Jesús No tiene ninguno de los requisitos necesarios No tiene requisitos Ni religiosos Ni morales Ni culturales Ni nacionales Para acercarse a un rabino judío Es sirofenicia Es gentil Es pagana Y encima de todo Hermano Su hija Tiene un espíritu inmundo Según las pautas de la época Especialmente la de los rabinos judíos ¿Verdad? Ya sabemos que los rabinos judíos Eran muy quisquillosos Con sus pautas ¿Verdad? Pero según las pautas de la época Esta mujer era impura Por causa de que su hija Era impura Y si ella estaba en contacto Con su hija Ella quedaba impura también Así que hermanos No puede Bajo ningún motivo Acercarse a ningún judío devoto Mucho menos a un rabino ¿Se sitúa usted en el contexto? Es difícil hermano Es complicado Pero a ella no le importa ¿Por qué? Porque ella tiene una necesidad apremiante Ella tiene algo que necesita Hay algo que la despierta Que la inquieta Que no la deja en paz Esta mujer tenía una hija Marcos literalmente usa la palabra ¿Alguien se recuerda Que palabra usa? Cuando habla de la hija De esta mujer ¿Qué dice? ¿Se recuerda? Si no lea lo hermano No le voy a dar yo La predicación completa ¿Qué dice? Marcos tenía Marcos dice que tenía una Hijita Y hay diferencia entre decir Hija A decir Hijita La palabra hijita Evidencia Un gran afecto De parte de la madre Era su hijita Su tierna Chiquitita Pero esta hijita Estaba endemoniada Hermano Por favor Sitúes en esto La niña Estaba Endemoniada Estaba atormentada Por un espíritu inmundo Nos dice en nuestro texto Ella estaba completamente La oscuridad En una nación Sin Dios En una nación Sin ley En una nación Sin gracia En una nación Sin la misericordia De Dios Y encima Bajo el tormento De un demonio ¿Qué le parece? Terrible la situación Así que esta mujer Le ruega A Jesús Que libere A su hijita Y si usted nota El texto El texto dice Y le rogaba Que echase fuera De su hijita O de su hija Al demonio Hermanos La palabra rogar El verbo rogar Que utiliza Marcos Aquí Nos da la pauta De que ella Se mantuvo En una continua Rogativa En altavoz Ella estaba Señor Ten misericordia Señor Por favor Señor Ten misericordia Como alguien Ha escrito Y me pareció Una genial idea Esta mujer Estaba realizando Un espectáculo Callejero Con sus gritos Ella no se acercó Al maestro Hablando con tranquilidad Ella literalmente Comenzó A gritar Desesperada Desesperada Hermanos ¿Ya se ubicó Usted en la escena? ¿Puede ser usted Uno de los discípulos? Va usted con Jesús Están en un momento De descanso Se han apartado De las multitudes Han caminado 60 kilómetros Para estar lejos Y de pronto Una mujer Detrás de ustedes Empieza a gritar Ten misericordia Ten misericordia Literalmente Dice En el evangelio De Mateo Capítulo 15 Literalmente Dice que la mujer Comenzó a gritar Con tanta desesperación Que los discípulos Pidieron a Jesús Que la callara O sea Estaba siendo Tanto el alboroto Que los discípulos Mismo le dijeron Señor Ya cállala Despídela Porque iba dando voces Dice Mateo Detrás de ellos Mientras andaban Por la calle Y Mateo vivió Esa escena En primera persona Así que él Supo Lo que estaba pasando Pero hermanos ¿Por qué esta mujer Actuó de esta forma? ¿Acaso esta mujer Estaba loca Psicótica Demente O acaso No sabía La gran brecha Que había entre ellos Acaso no había La gran No sabía De la gran Separación Que había Entre un pueblo Y el otro ¿Por qué la mujer Está haciendo eso? Bueno yo no creo Que la mujer Estuviese loca De hecho Y permítame citar Una frase Que comenta En este texto Tim Keller El pastor Timothy Keller Comentando el texto Dice En este mundo Hay cobardes Hay gente normal Hay héroes Y luego Están los padres Para un padre No hay escala De cobardía O valentía Que valga Si alguno De sus hijos Está en peligro Hace lo que sea Necesario Para salvarlo No es sorprendente Entonces Que esta madre Estuviera dispuesta A superar Todas las barreras Posibles Con tal De buscar Para su hijita Que Jesús Pudiera Satisfacer Esa necesidad ¿Me sigue hermano? ¿Y sabe Que es lo más Impresionante De esta escena? Lo más impresionante Es la forma En la que la mujer Se acercó a Jesús Ni siquiera Conocemos su nombre De hecho Esta historia Podría llamarse La historia De la mujer Sirofenicia No sabemos Cómo se llamaba Pero aquella mujer Hizo Todo lo que El ser humano Tiene que hacer Delante de la persona De Jesús Repito de nuevo Esta mujer Hizo Todo lo que El ser humano Tiene que hacer Delante De la persona De Jesús Lo primero que hizo Es que ella Se acercó Postrada Se acercó Postrada Dice nuestro texto Una mujer Cuya hija Tiene un espíritu Inmundo Luego que Hoyo de él Vino y se Postró A sus pies Se postró Nuestro texto Dice literalmente Que cayó Al suelo Con rostro En tierra La palabra Que usa Es proscuneo Y en el Nuevo Testamento Proscuneo Tiene que ver Con adoración De hecho Cada vez que Se menciona La palabra Adorar a Dios En el Nuevo Testamento Siempre se usa La palabra Proscuneo Postración Rostro en tierra Ponernos delante De la presencia De Dios En adoración Y eso fue Lo que la mujer Hizo Se proscuneo Permítame Hacer ese Hacer De un sustantivo Un verbo Se proscuneo Hermanos Lo segundo Que ella hizo Fue reconocer Su autoridad Porque le llama Señor Le dice Señor Él está diciéndole Tú eres Dios Tú eres Dios Eres Señor Reconozco tu autoridad Pero también Reconoce su identidad Porque en Mateo Nos dice Que la mujer Le dijo Hijo de David El hijo de David Era aquel que Merecía por herencia ¿Qué cosa hermanos? El trono De su padre Así que ella Está reconociendo También su identidad Como rey Y finalmente Reconoció Su divinidad Porque esa mujer Le pide Misericordia Se da cuenta De todo lo que Hizo la mujer Adoración Reconocimiento De su autoridad De su identidad Como rey Y de su divinidad Esta mujer Hizo hermanos Todo lo que nosotros Deberíamos hacer En presencia De Jesús Ojalá todos Pudiéramos imitar La actitud De esta mujer Sirofenicia Ojalá todos Pudiéramos imitarla Porque a veces Queremos imitar Los resultados Que Dios Por nuestra fe Nos conceda Lo que nosotros Pedimos Si pero Ve Dios En nosotros Lo mismo Que vio En aquella mujer Hermanos Imitemos Esta actitud Pero antes De continuar Con nuestra historia Yo quiero hacer Un paréntesis Que aunque no es Parte del énfasis Del texto Es algo que Deberíamos considerar A la luz Del texto Porque surge También de manera Natural en el texto Especialmente Para aquellos Que somos Padres ¿Cuántos padres Sabemos aquí? Bien Hay muchos padres Amén Dice hermano Hermanos Padres Esta madre Intercedió Insistentemente Delante de Jesús No por ella Sino pidiendo Misericordia Y socorro Para su hija Repito otra vez Esta madre No pidió No pidió Insistentemente Por algo Que ella Quería Pidió Por algo Para su hija Comentando Precisamente Este texto El escritor Juan Carlos Ryle Escribe lo siguiente Los padres Los padres Y las madres Deben recordar De manera especial El caso De esta mujer No pueden dar A sus hijos Nuevos corazones Y hermano No se nos olvide Eso Ninguno De nosotros Puede hacer Que nuestros hijos Nazca de nuevo Ninguno Pueden darle Una educación Cristiana Y mostrarles El camino De la vida Pero no pueden Otorgarles Una voluntad De escoger A Cristo O una mente Que ame a Dios Yo no puedo Hacer que mis hijos Amen a Dios No puedo Es solo Dios El que puede hacerlo Pero Sin embargo Dice Juan Carlos Ryle Hay algo Que siempre Pueden hacer Los padres Pueden orar Por sus hijos Pueden interceder Por ellos Pueden orar Por la conversión De sus hijos Y esas oraciones Son oídas En lo alto Querido hermano Si eres padre Ora Incansablemente Por la salvación De tus hijos Ora Incansablemente Para que el Señor Tenga misericordia Pide misericordia De Dios Para ellos En Cristo Jesús No te canses Hermano Y quiera el Señor Que a través De nuestro clamor Nos conceda Que ellos Puedan ser Atraídos Por su gracia De forma Irresistible Quiera el Señor De verdad Quiera el Señor Responder a nuestro Clamor Pero tú clama Ora Incansablemente Por la salvación De tus hijos Amén Querido papá Siguiendo Con nuestra historia Y después De saber Toda la condición De aquella mujer Pregunto Pregunto hermanos ¿Creen ustedes Que hay alguna esperanza Para esta mujer Y para su hijita? ¿Habrá alguna esperanza? Bueno veamos La respuesta A esta pregunta En nuestra segunda escena Que he titulado La respuesta De un salvador Lleno de gracia La respuesta De un salvador Lleno de gracia Y antes de ir Al verso 27 Vayamos A Mateo Capítulo 15 Verso 23 Y mire la respuesta De un salvador Lleno de gracia Mire su respuesta Mateo 15 Verso 23 Dice Pero Jesús No le respondió Palabra Tremendo Hermanos La primera respuesta De Jesús Fue el silencio Jesús No respondió Palabra ¿Qué le parece? Pero luego Los discípulos Insisten En este texto Mateo 15 23 Los discípulos Insistieron Y entonces Ante la insistencia De los discípulos Jesús responde Algo que parece Más desagradable Todavía Verso 27 Del capítulo 7 De Marcos Pero Jesús Le dijo Deja primero Que se sacien Los hijos Porque no está Bien tomar El pan de los hijos Y echarlo A los perrillos Hermanos A primera vista La respuesta De este salvador Lleno de gracia Parecería un insulto A primera vista Esta respuesta Parece un insulto Prácticamente Y si usted lo entiende De esta manera Jesús está llamando Perrillos A esta mujer Y a su hija ¿Se da cuenta de eso? Viene la mujer La mujer le pide En su necesidad Y Jesús ¿Cómo responde? Mira El pan de los hijos No está bien Echárselo A los perrillos Hermanos Incluso Podríamos decir Que por primera vez En la historia De todo el ministerio De Jesús Parece Como que los escribas Y fariseos Estarían de acuerdo Con algo Que Jesús Está diciendo Por primera vez En la historia Yo hasta Me puedo imaginar No está bien Tomar el pan De los hijos Y dáselo A los perrillos Si Jesús Dole duro A esa sirofenicia Maduro Que le duela Señor De nuevo Parece como un insulto Pero ¿Fue realmente Un insulto Lo que Jesús dijo? No hermanos No es un insulto Se trata Se trata de una parábola Jesús está usando Una parábola Jesús está haciendo Una semejanza Está usando Una comparación Para ilustrar Un punto Jesús tiene la idea La intención De ilustrar Una enseñanza Pero para eso Usa una parábola Recuerde Jesús dijo Que no iba a hablar En palabras Para que todos Lo entendieran Sino en parábolas Y déjeme explicarlo Para que podamos Entenderlo La palabra Perrillos Que utiliza Jesús No es la palabra Que se usaba Para hablar De los perros De la calle Que por cierto Esa palabra Se usaba También con frecuencia Para hablar De los gentiles Los perros gentiles Los perros Samaritanos Pero Jesús En el original No utiliza La palabra Perros En un sentido Como decir Chuchos O algo así Jesús utiliza Una palabra Que significa Algo así Como Cachorrillos Domésticos Cachorrillos Domésticos Es como si Jesús estuviera Diciendo A ver En las familias Y los que tienen Mascotas Me van a entender Esto En las familias Los hijos Comen primero Sentados a la mesa Y después Las mascotas También comen O usted Le deja Sin comer A sus mascotas Las mascotas También comen Pero está Muy mal Romper Ese orden Los cachorrillos No deben Comer En la mesa Antes que Lo hagan Los hijos Primero Son los hijos Lo que comen Muy bien Pastor Esa explicación Está muy bien Pero sigo Sin entender Porque parece Un insulto Todavía Porque sigue Llamándoles Perrillos Bueno Déjenme Explicarlo Un poco Mejor Con la respuesta Que da Jesús En Mateo Mateo Capítulo 15 Verso 24 Jesús Dice así Él respondiendo Dijo No soy Enviado Sino a las Ovejas Perdidas De la casa De Israel Esa es la Idea Primordial Y primaria De Jesús Hermanos Déjenme Planteárselo De esta forma El ministerio De Jesús Iba a estar Centrado Primariamente En Israel Primero Iba a estar Centrado En la zona De Israel La prioridad Del Mesías Era predicar Las buenas Nuevas Del reino A quienes A los hijos De Israel Primero Porque Dios Así lo había Prometido Dios prometió Un plan De salvación A través Del linaje De Abraham Desde el Capítulo 12 Capítulo 18 Y 19 De Génesis Nosotros vemos Como esa Promesa Se establece Como después Capítulo 49 De Génesis Vemos como El Señor Consuma Esa promesa A través De una Palabra Profética De Jacob Hacia Judá Nosotros Vemos que Había una Promesa Vemos como También Esa promesa Se establece En el reinado De David Y a uno De los Descendientes De David Hermanos En el plan De redención Dios había Establecido Que las Bendiciones Centradas En Cristo Se iban A ofrecer Primariamente A los Hijos Es decir A los Judíos Me sigue Hermano Hasta aquí La oportunidad De saciar El alma Y ese Es el Gran Problema Ese es el Gran Conflicto Y por cierto La mesa No Significa Como dicen Algunos Saciedad De todo Lo material Jesús Jesús está Hablando En un Término De salvación Está Queriendo Hablar De la Saciedad Del alma Y esa Oportunidad De saciar El alma Primero Sería Otorgada Al pueblo De Dios Primero Es al Pueblo De Dios Y si Hubiera Alguna Desviación Hermanos De esta Norma De este Plan De este De este Recorrido De redención Eso Equivalía A tomar El pan Que ha sido Destinado Para los Hijos Y dárselo A las Mascotas Jesús No está Llamando Necesariamente De forma Insultante Mascota A esa Mujer Lo que está Diciendo Es No es El orden De Dios No es El orden Así que Liberar A la Hija De esta Mujer Sirofenicia Sería Inapropiado E inconveniente Escuche 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 De momento Otra vez Sería Inapropiado E inconveniente De momento Pero no siempre Sería así Hermanos Si leemos El texto Jesús Dice Primero Primero Serán Saciados Los hijos Después Podrán Saciarse Los demás Me sigue Hermano Primero Serán Saciados Los de Israel Y después Serán Saciados Los demás En otras Palabras Hermanos Es como Si Jesús Estuviera Diciendo Por favor Entiéndelo Existe Un orden La salvación Es primero Para la Casa De Israel Pero después Será Para los Gentiles Primero Para la Casa De Israel Pero después Para los Gentiles Jesús No está Diciendo En ningún Momento No, 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 La salvación Es Él está Diciendo Primero Será Para los Judíos Y después Habrá Salvación Para todo Aquel Que crea En Él Y eso Fue Lo que Ocurrió Hermanos Eso Fue Lo que Pasó La obra De Cristo Sería Primero Hacia La Casa De Israel Hacia Los Hijos Pero Después A Todas las Naciones Cristo Mismo Lo Dijo Cuando Se Despide De Sus Discípulos Les Dijo Ir Por Todas Las Naciones Y Haced Discípulos Cómo Pueden Ir Por Todas Las Naciones Si Exclusivamente El Mensaje De Salvación Sería Para Los Judíos No Eso No Cuadra No El Mensaje De Salvación Era Para Todos Mire Cómo Lo Dice El mismo Señor Jesús Juan Capítulo 10 Verso 16 Juan 10 16 Dice También Tengo Otras Ovejas Que No Son De Este Redil Aquellas También Debo Traer Y Oirán Mi Voz Y Habrá Un Solo Rebaño Y Un Solo Pastor Un Solo Rebaño Y Un Solo Pastor Cristo Tenía Ovejas Fuera Del Redil De Los Judíos Y Esas Ovejas También Serían Atraídas Por Gracia Mire Cómo Lo Dice Pablo Romanos 1 16 Porque No Me Avergüenzo Del evangelio Porque Es Poder De Dios Para Salvación A Todo Aquel Que Cree Mira Ahí Está La Cláusula La Fe Sin Fe Es Imposible Ser Hechos Aceptos Delante De Dios Pero Luego Dice Al Judío Primeramente Y Luego También A Quien Al Griego Efesios Capítulo 2 Versos 13 Y 14 Dice Pero Ahora En Cristo Jesús Vosotros Y Está Hablándonos A Nosotros Gentiles Vosotros Que En Otro Tiempo Estabais Lejos Habéis Sido Hechos Cercanos Por La Sangre De Cristo Porque Él Es Nuestra Paz Que De Ambos Pueblos Judíos Gentiles De Ambos Pueblos Hizo Uno Derribando La Pared Intermedia De Separación De hecho Hermanos El Pentecostés Cuántos Se Recuerdan Del Pentecostés Si El Pentecostés Puede Definirse Como El día Donde Dios Derramó De Su Espíritu Sobre Toda Carne Para Que La Iglesia Llegara A Ser Internacional En Hechos 1 8 Dice Quedaos En Jerusalén Porque Vendrá Sobre Vosotros El Espíritu Santo Y Me Seréis Testigos En Judea Samaria Esta Lo Último De La Tierra Ellos Se Quedaron En Jerusalén Y El Espíritu Santo Desciende Sobre Ellos En Pentecostés Manfilia De Asia De Todas Las Regiones De Sirene De Egipto Todos Los Entendían Porque Hermanos Porque La Iglesia Se Convirtió En Algo Internacional La Iglesia A partir De Ese Momento Del Derramamiento Del Espíritu Fue El Momento Donde La Pared Intermedia Fue Derribada Y Donde Por Gracia Nosotros También Fuimos Sentados A La Mesa Por Eso Hermanos Es De Parte De Jesús Es Una Respuesta De Gracia Es Como Si Jesús Estuviera Diciendo Yo He Traído Una Gran Mesa De Gracia He Traído Una Gran Salvación Pero Primero Le Voy A Dar A Los De Israel Y Después A Ustedes Es Una Gran Mesa De Gracia Que Es Para Todos Y La Mujer Hermanos lo Entendió Perfectamente La Mujer Lo Comprendió Y Eso Nos Lleva A Nuestra Tercera Escena La Confianza Y La Humildad De Una Mujer Llena De Fe La Confianza Y La Humildad De Una Mujer Llena De Fe Dice El Verso 28 Respondió Ella Y Le Dijo Si Señor Pero Aún Los Perrillos Debajo De La Mesa Comen De Las Migajas De Los Hijos Lo Primero Que Debemos Observar Y Que Yo Le Invito A Observar Como Dice El Erudito Bíblico James R Edwards Esta Mujer Es La Primera Persona En El Evangelio De Marcos Que Escucha Y Entiende Una Parábola De Jesús Repito Esta Mujer Fue La Primera Mujer Y Yo Diría Que La Única En El Evangelio De Marcos Que Escuchó Y Entendió Una Parábola De Jesús El Pueblo De Entrada No Entendía Nada Cuando Jesús Hablaba Por Parábolas Y Los Disípulos De Jesús Cuando Jesús Hablaba Por Parábolas Los Disípulos Le Decían Maestro Nos Puedes Explicar La Parábola Por favor No Te Enojes Señor Pero Por De hecho El Texto En El Que Estuvimos Meditando La Semana Pasada Es Un Ejemplo De Eso Dice Disípulos Sobre La Parábola Él Les Dijo También Vosotros Estáis Así Sin Entendimiento No Entendía Ni El Pueblo Ni Los Mimos Disípulos Pero Esta Mujer Esta Mujer Entendió Esta Mujer Comprendió La Parábola Esta Mujer Entendió Lo Que Jesús Estaba Diciendo Y Frente A Esa Comprensión Su Respuesta Es Increíble Hermano La Respuesta De Confianza Y Humildad De Esta Mujer Es Increíble De Echo Es Sobrenatural Vaya Usted A Decirle A Una Mujer Allá En La Calle Que Ella Y Su Hija Son Unos Perrillos A Ver Que Le Responde Ella No Se Ofende Ella No Defiende Sus Derechos Se Imagina Que Si Hubiera Puesto Su Pañuelo Verde Aquí En El Cuello Y Todos Contra Jesús El Macho O Opresor No Ella No Se Ofende No Defiende Sus Derechos No Demanda Como Si Se Le Debiera Algo No Ya Sabe Que No Se Le Debe Nada No No Confronda Jesús Diciendo Como Te Atreves A Decirme Eso Por No Ser Judía No Tengo Porque Aguantarte Yo Merezco Lo Que Te Estoy Pidiendo No La Mujer No Responde De Esa Manera Ella Sabe Que Jesús Tiene Razón Ella Ha Entendido La Parábola Y Reconoce Y Este Es El Punto De La Parábola Reconoce Que No Merece Nada A Diferencia De Muchos Judíos Que Reaccionaron Ante Jesús Con Orgullo Farisaico Y Nacionalista La Actitud De La Mujer Fue Humilde Y Pobre De Espíritu Repito Eso Los Judíos Fariseos Escribas Y Todos En Aquella Región Ellos Respondían Siempre Con Orgullo Farisaico Y Nacionalista Pero Esta Mujer Fue Humilde Fue Pobre En Espíritu Y Yo Quiero Recordarle Lo Que Dice La Biblia Respecto De Eso Dice Los Humildes Verán A Dios Los Humildes Verán A Dios Y De Los Pobres En Espíritu Dice Jesús En Las Bienaventuranzas Es El Reino De Los Cielos Esta Mujer Hermanos Esta Mujer Estaba Manifestando Una Fe Verdadera Y Preciosa En Cristo Ella Dice Entiendo Muy Bien Lo Que Me Está Diciendo Yo No Adoro Al Dios De Los Israelitas Por Lo Tanto No Tengo Lugar En La Mesa Lo Acepto Carezco De Derechos Los Que Se Sientan A La Mesa Son Solo Los Hijos Y Yo No Soy Una Hija Yo Adoro A Un Dios Extraño Pagano Yo Vengo De Otro Pueblo De Un Pueblo Enemigo Yo Lo Entiendo Lo Acepto Pero Señor Y Esta Es Esta Es Mi Versión Ampliada De Las Palabras De La Mujer Señor No Te Suficientes Para Mi Yo Sé Que No Tengo Un Lugar A Tu Mesa Sin Embargo En Tu Mesa De Gracia Hay Suficiente Para Todo El Mundo Y Yo Solamente Quiero Las Migajas Hermanos Esta Mujer Entiende Su Inmerecimiento Y Entiende Que La Mesa Es Tan Abundante Que Las Migajas Pueden Saciar Su Alma Las Migajas Hermano Se Da Cuenta De Esto Es Increíble Que Hemos Visto Hasta El Momento En Los Evangelios Ni Pedro Ni Juan Ni Nadie Ha Tenido Una Respuesta Como Esta Y Permítame Hacer Un Paréntesis Reflexivo Hermanos Debemos Tener Mucho Cuidado Mucho 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 Cuidado Porque A veces Manifestamos Cierto Descontento O Impaciencia En Medio De Nuestras Peticiones A Dios Porque Él No Nos Contesta Tan Rápido Como Quisiéramos O Porque Él No Nos Contesta Lo Que Nosotros Queremos Me Siguió Ahí En Esa Idea Nosotros Pedimos Y El Señor A veces No Nos Contesta Tan Rápido Como Quisiéramos O No Nos Contesta Lo Que Nosotros Quisiéramos Y Nos Tenemos Descontento Actuamos Con Descontento Y Con Impaciencia Hermanos Tengamos Cuidado De Eso Porque Aunque No Lo Digamos Esa Actitud Demuestra Que Nos Creemos Merecedores Del Favor Divino Y No Somos Merecedores Del Favor Divino Todo Favor Divino Es Por Gracia Y Solo Por Gracia El Favor De Dios Hacia Cada Uno De Nosotros Es Gracia Y La Gracia Es Un Regalo Inmerecido Se Lo Voy A Ilustrar De Esta Forma Imagine Que Va A Un Restaurante Y En Un Restaurante Usted Es Un Restaurante Caro Y Usted Se Sienta A Comer Y Usted Pide Y Pide El Plato Más Caro De Todos Un Plato Que Vale 400 Quetzales Y Se Sienta Esperar Y Pasan 15 20 30 Minutos 40 Minutos Y Finalmente El Plato Viene Usted Ya Se Ha Impacientado Mucho De Pronto Le ponen El Plato Y Cuando Le ponen El Plato La Carne Viene Quemada Las Papas No Vienen Cocinadas El Arroz Viene Duro Hermano Usted Está Pagando Por Su Plato De Comida No Es Cierto Usted Entonces Tiene El Derecho De Manifestar Descontento Y De Manifestar Impaciencia No Le han Servido Tan Rápido Como Usted Pensaba Y No Le han Servido Lo Que Usted Pensaba Entonces Ahí Usted Si Porque Está Pagando Tiene El Derecho De Manifestar Descontento Impaciencia Me sigue Hermano Pero Todas Y Cada Una De Las Bendiciones Que Hemos Recibido De Lo Alto Son De Gracia Y Como Son De Gracia Y No Es Por Méritos Ninguno De Nosotros Puede Manifestar Descontento Impaciencia Señor Haz Lo Que Tú Quieras Hacer Cuando Lo De Hacer Tan Y Aún Como Dice Job Aún Si Mi Dios Me Matare Con Todo Eso Él Seguirá Siendo Dios Y Yo Le Alabaré Hermanos Esa Debe Ser Nuestra Actitud Y La Mujer Sirofenicia Entendía Esa Verdad No Méritos No Sus Méritos Sus Méritos No La Hacían Aceptable Ella Era Pagana Gentil Extraña Extranjera Y Enemiga Del Pueblo De Dios Ella Entendía Que Formaba Parte De La Categoría De Los Perrillos Y Ella Misma Se Lo Autoconvicciona Ella Dice Si Yo Sé Yo Soy Parte De Esa Categoría Pero También Entendía Que Su Necesidad Hermanos Su Necesidad Solo Podía Ser Saciada Por Medio De Cristo Ella No Podía Ir Con El Milagrero De Turno Porque El Milagrero De Turno No Podía Quitar A Ese Demonio De Su Hija Ella No Podía Esperar Que Un Médico Un Curandero Hiciera Una Obra En Su Hijita Porque Su Hija Estaba Siendo Dominada Por Un Demonio Ella Entendía Que Su Necesidad Solo Podía Ser Saciada Por Medio De Cristo Y Hermanos Eso Es Fe Verdadera Eso Es Verdadera Fe Si Lo Pobreza De Espíritu Y Completa Confianza Eso Es Fe Verdadera De Nuevo Repito Humildad Pobreza De Espíritu Y Completa Confianza Me Sigue Hasta Aquí Hermano Es Por Eso Que Mateo Nos Dice Que Cuando Jesús Escuchó Esas Palabras De Aquella Mujer Si Señor Entiendo Que Estoy En Esa Categoría Que No Merezco Pero Aún Las Migajas Pueden Saciar Mi Necesidad Porque Yo Sé Que Tu Gracia Es Mucho Más Abundante Y Mucho Más Incomparable Que Cualquier Cosa Que Nos Imaginemos Cuando Jesús Escuchó Esas Palabras Mateo Recopila Esta Frase Jesús Dijo Mujer Grande Es Tu Fe Mujer Grande Es Tu Fe Y Jesús No Está Alabando La Fe De Esta Mujer Por La Simple Creencia Que La Mujer Pueda Tener Un Poder Sanador No No Se Trata De Eso Jesús No Está Alabando La Fe De Esta Mujer Porque Simplemente La Porque Piensa Que La Mujer Cree En Que Él Puede Obrarle El Milagro No 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 Es Más Profundo Que Eso Hermanos La Humildad La Persistencia La Confianza De Esta Mujer Hacia Cristo Nos Sugiere Que Dios Estaba Obrando En El Corazón De Ella Y Que La Estaba Llevando A La Salvación Se Trata De Una Fe Que Salva La Mujer Estaba Experimentando En Ese Momento Una Fe Que Salva Que Proviene Solo De Dios Pues No Es Por Obras Para Que Nadie Se Gloríe La Salvación Es Por Gracia Por Medio De La Fe Y Esto La Fe Es Un Don De Dios Es Un Regalo También Dios Estaba Poniendo Esta Fe En Esta Mujer Y Es Interesante Hermano Y De Verdad Le Animo A Pensar En Esto Es Muy Interesante Que Solamente Hay Dos Casos En Toda la Biblia En Los Que Jesús Se Ha Maravillado De La Fe De Alguien Solo Dos Cuando Pedro Se Ahogó Mientras Caminó Durante En El Agua Lo Sacó Y Le Dijo Ay Que Fe Más Flaca Has Tenido Cuando Hablaba Con Las Personas A Sus Disípulos Y La Gente Que Estaba Con Él Hombres De Poca Fe Pero Esta Mujer Le Dijo Grande Es Tu Jesús Hizo Lo Mismo El Primero Fue Con El Centurión Romano Que Le Pidió Por Favor Sanar A Su Hijo Este Fue Llamado Un Hombre De Fe No He Visto En Todo Israel Dijo Jesús Una Fe Como La De Este Hombre Y En Segundo Esta Mujer Sirofenicia Que Pedía La Liberación De Su Hija Y Es Curioso Hermanos Es Curioso Porque Los Dos El Hombre Era Un Centurión Romano La Mujer Era Sirofenicia Los Dos Que Fueron Alabados Por Su Fe Eran Gentiles Creo Que Es Por Eso Hermanos Que Juan Menciona En Su Capítulo Uno Del Evangelio De Juan A Los Suyos Vino Mas Los Suyos No Lo Recibieron Mas A Todo Aquel Que Crea Y Que Es Creer Hermanos Tener Fe Mas A Todo Aquel Que Crea En Él Dios Le Dio La Potestad De Ser Hecho Hijo De Dios Sentarlo A La Mesa Dios Le Dio La Posibilidad De Sentarlo A La Mesa A Esa Mesa De Gracia Hermanos Esta Mujer Había Nacido Y Crecido En Una Cultura Pagana Participaba De Una Herencia Pagana No Participaba De La Herencia Privilegiada Del Pueblo Judío Estaba Excluida Del Templo Excluida De La Expiación Del Sacrificio De Expiación Por Los Pecados Estaba Excluida De Las Escrituras Sin Embargo Ella Creyó Y No Apartó La Mirada De Cristo Cristo Mis Ojos Pongo En Ti Esa 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 Puesto Los Ojos En Jesús El Autor Y Consumador De La Fe Hermanos Esta Mujer Creyó Y No Apartó Su Mirada De Cristo Nosotros Debemos Creer Y No Apartar Nuestra Mirada De Cristo Hermanos Esta Historia Es Fe La Verdadera Fe Salvadora Es Una Fe Que Abandona El Orgullo Que Se Humilla Persistentemente Y Con Confianza Suplicando Misericordia Y Gracia Esa La Fe Verdadera De Nuevo Humildad Pobreza De Espíritu Y Completa Confianza Puede Repetirlo Usted Conmigo La Fe Verdadera Se Compone De Esos Tres Puntos Humildad Pobreza De Espíritu Y Completa Confianza Podríamos Incluso Decir Hermanos Que Esta Escena Y De hecho Esas Son Palabras De Martín Lutero Martín Lutero Decía Que Esta Escena Es Una Demostración Del Evangelio En Su Estado Más Puro Esto Es El Evangelio En Su Estado Más Puro Humildad Pobreza De Espíritu Y Completa Confianza Timothy Keller Comentando Esto Dice Escribe Esta Mujer Había Entendido El Evangelio Y El Evangelio Te Dice Lo Siguiente Que Eres Mucho Peor De Lo Que Pensabas Pero Al Mismo Tiempo Eres Más Amado Y Aceptado De Lo Que Nunca Llegaste A Imaginar Yo Yo Creo Que Por Primera Vez Esta Mujer De Su Casa Hacia Donde Estaba Jesús Iba Con La Convicción Plena De Que Algo Iba A Pasar Pero Ella No Creía O No Tenía La Magnitud Del Entendimiento De Lo Pero De Pronto Ella Entendió Que Ella Era Mucho Peor De Lo Que Pensaba Que Su Pecado Era Mucho Más Grave Que Su Idolatría Era Terrible Que Su Desconocimiento De Lo Santo Era Aterrador A los Ojos De Un Dios Santo Pero Al Mismo Tiempo En Ese Preciso Momento Ella Entendió Que Era Más Amada Y Aceptada De Lo Que Nunca Se Podía Llegar Imaginar Porque Ella Dijo Las Migajas Son Suficiente Las Migajas Señor Tu Amor Es Tan Grande Tu Gracia Es Tan Incomparable Tu Aceptación La Aceptación Ante Dios Es Tan Increíble Que Las Migajas Me Sobran Las Migajas Me Bastan Se Da Cuenta Lo Que Está Diciendo Esta Mujer De Nuevo Repito Esta Frase Y Yo Creo Que Valdría La Pena Meditar En Ella El Evangelio Me Dice Que Soy Mucho Peor De Lo Que Pensaba Pero Al Mismo Tiempo Que Soy Más Amado Y Aceptado De Lo Que Nunca Me Llegaré A Imaginar Bendito Evangelio De Cristo Nuestra Historia Hermanos Concluye Con Paz Y Inmerecida El Verso 29 Y Verso 30 Dice Entonces Jesús Le Dijo A La Mujer Por Esta Palabra Ve El Demonio Ha Salido De Tu Hija Y Cuando Llegó Ella A Su Casa Ayó Que El Demonio Había Salido Y A La Hija Acostada En La Cama La Fe De Aquella Mujer En Cristo No Se Vio Defraudada Sus Ojos Había Puesto En El Único Que Podía Satisfacer Su Necesidad Y Cuando Ella Volvió A Casa Como Estaba Su Pequeña Hija Hermanos Durmiendo Tranquilamente Acostada En Cama El Demonio Se Había Ido Había Salido Totalmente Vencido Y No Volvería Jamás Aquella Madre Sirofenicia Había Encontrado A Su Hija Sana Y Salva Pero Sobre Todo Hermano Y No Se Pierda En Esto Aquella Mujer No Solo Encontró A Su Hija Sana Aquella Mujer Había Encontrado A Un Salvador Maravilloso Que 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 Había Había Otorgado Gracias Sin Merecero Porque Cuando Ella Llegó A Casa Y Vio A Su Hija Liberada De Aquel Demonio Ella Dijo Me Puedo Imaginar Siendo Padre Señor No Lo Merecía Pero Gloria Tu Nombre Bendito Sea Tu Nombre Ella Encontró Un Salvador Maravilloso Y Hermanos Yo Quiero Enfatizar Esta Idea Un Poco Más Porque Todo Lo Que Obtenemos De Dios No Es Por Nuestra Fe Todo Lo Que Tú Puedes Obtener De Parte De Dios No Es Por Tu Fe No Es Por Tu Oración No Es Por Tu Clamor No Es Por Tu Insistencia Todo Lo Es Por La Gracia De Dios No Por Nuestros Méritos Es Su Gracia En Tu Vida Si Tienes La Vida Es Por Su Gracia Si Tienes Donde Dormir Por La Noche Es Por Su Gracia Si Tienes Que Comer Es Por Su Gracia Si Tienes Un Trabajo Es Por Su Gracia Si Tienes Un Techo Por Encima De Ti Es Por Su Gracia Si Tú Tienes Un Matrimonio Es Por Su Gracia Si Aún No Te Has Casado Es Por Su Gracia También Y Si No Me Crees Si No Me Crees Espérate Estar Casado Y dirás Me Tuve Que Haber Quedado Con Esa Gracia Anterior Hermano Todo Lo Que Tienes Es Por Gracia Si Tienes Hijos Es Por Gracia Si No Los Tienes Es Por Gracia Si Tienes Ropa Que Te Viste Es Por Gracia Hermano Querido Todo Es Por Gracia Las Peticiones No Se Obtienen Por Insistir Muchas Veces Voy A Insistir Más Voy A Insistir Más Voy A Insistir Más No Las Peticiones No Se Obtienen Por Insistir Más No Se Obtiene Por Orar Gritando Es Que Lloraba Suavecito Pero Tal Vez Grito Más Señor Formal No Se Obtienen Por Gritar Más No Se Obtienen Por Declarar Por Confesar Amarrar Proclamar Vindicar Autorizar O Cualquier Cosa Rara Tampoco Se Obtienen Por Tener Mucha Fe Las Bendiciones Hermanos Y Las Peticiones Contestadas A Nuestras Oraciones Las Recibimos Por Gracia No Por Nuestros Méritos Es Su Gracia Siempre Y Cuando Sea La Voluntad De Dios Para Nuestras Vidas Por Eso Hermano Por Eso Hermano Quédate Con Esta Frase Todo Es Gracia Y Todo Es Por Gracia Todo Es Gracia Y Todo Es Por Gracia Y Eso Me Lleva A Una Consideración Final Y Con Lo Que Quiero Concluir El Día De Hoy Al Igual Que Aquella Mujer Sirofenicia Nosotros Éramos También Paganos No es Cierto Gentiles Estábamos Lejos De La Ciudadanía De Dios Y Del Pacto De Dios Nosotros No Éramos Hijos En Un Sentido Nosotros Somos Los Perrillos De La Historia Pero Pero Hermano Cristo Fue Rechazado Él Fue Expulsado De La Mesa Siendo El Hijo Me Sigue Hermano Esto Es Incomparable Siendo El Hijo Fue Expulsado De La Mesa Fue Hecho Por Nosotros Un Perro Y Ahora No Estoy Usando La Forma En Que Jesús Usó La Frase Hacia La Mujer No Estoy Usando La Forma Despectiva Cristo Fue Hecho Un Perro Él Fue Hecho Por Nosotros Pecado Dice La Palabra Para Que Nosotros Los Cachorrillos Los Perritos Domésticos Que Estábamos A La Orilla De La Mesa Ya No Solo Pudiésemos Disfrutar De Migajas Sino Que Ahora Pudiésemos Llegar A Ser Hechos Hijos Que Se Sientan A La Mesa Del Madre Es Donde El Padre Quiso Desde Antes De La Fundación Del Mundo Que Tú Estuvieras En El Banquete En El Banquete De Gracia En Las Bodas Del Cordero Es Por Medio De Cristo Que Ahora Nosotros Nos Acercamos A Un Trono Del Cual Fluye Gracia Hermanos Y Gracia Sobre Gracia Y Gracia Abundante Y Gracia Sin Reproche Gracia Sobre Gracia Hermano Dios No Nos Debe Nada Y Si Acaso Crees Que Te Debe Algo Te Invito A Que Te Pongas A Cuentas Con El Señor Porque Dios No Nos Debe Nada Nosotros Le A La Mesa Y Podemos Disfrutar De Las Bendiciones Del Padre Que Son Solo Por Gracia De Forma Inmerecida Y A Través De La Fe En Jesucristo Hermano Yo Te Invito A Que Hoy Puedas Salir De Este Lugar Cuando Salgas De Este Lugar Puedas Salir Con La Convicción De Que Por La Fe En Jesucristo Hoy Estás Sentado En La Mesa Responsabilidades Porque Ahora Eres Hijo Y Estás Sentado A La Mesa Hermano Querido Estamos En La Mesa De Gracia Y Si Una Mujer Sirofenicia Pudo Ser Saciada Con Las Migajas Que Caían De La Mesa Cuanto Más Nosotros Deberíamos Estar Plenos Y Saciados En Cristo Y Hermanos Estoy Hablando De La Plenitud Del Alma No vaya a Ser Que Alguien Salga Este Lugar Y Diga Uy El Pastor Nos Habló Hoy De Que Podemos Ser Saciados Y Plenos De Todas Nuestras Cosas Materiales La Próxima Semana Dios Me va A dar Un Volvo No Se Yo Hermano Estoy Hablando De La Saciedad Del Alma De La Plenitud Del Corazón Hermano Querido Si Esta Mujer Sirofenicia Fue Saciada En Su Alma Con Las Migajas Y Verdadera Y Nos Hizo Hijos Y Sentados A La Mesa Cuanto Más Nos Seremos Saciados En El Alma Por Medio De Cristo Pero También Déjame Decirte Algo Hermano Si Una Mujer Sirofenicia Pudo Suplir Su Clamor Más Apremiante Acaso Podremos Pensar Que El Señor No Escuchará El Clamor De Aquellos Que Estamos Sentados A Su Mesa Hermanos Él Es Nuestro Padre Proveedor Él Provee Para Nuestras Necesidades Déjame Planteártelo De Esta Forma Cristo Contó Una Parábola Él Dijo Que Había Un Hombre Que Fue Visitado Por Otro Hombre En Medio De La Noche Y Entonces Él Necesitaba Recibirle Con Algo Pero No Tenía Nada Así Que Fue A Casa De Otro Vecino Y Tocó La Puerta Y Tocó Una Y Otra Y Otra Vez Y Por Su Insistencia El Padre De Familia Y Mire Lo Que Dice El Padre De Familia Abrió La Puerta Y Le Dio Lo Que Este Hombre Quería A veces Nosotros Entendemos Ese Texto Como Hay Que Ser Insistentes Con Dios Hay Que Tocar Más Fuerte Para Que Dios Nos Abra No Es Lo Que Cristo Tiene Mente Al Enseñarnos Esa Parábola Porque Él Continúa La Parábola Diciendo Cuanto Más Vuestro Padre Que Está En Los Cielos Hermano Nosotros No Somos El Que Toca La Puerta Por La Noche Somos Los Hijos Del Padre De Familia Que Están Dentro Durmiendo Con Él Nosotros Hemos Sido Puestos En La Mesa De Gracia Somos Hijos Y Cuanto Más Nuestro Padre No Suplirá Lo Que Nos Haga Falta De Acuerdo A Sus Riquezas En Gloria Así Que Hermano Confía En Tu Padre Proveedor Que Él Suple También Para Tu Necesidad Gloria Y Honra Sean Dadas A Nuestro Dios En Cristo Porque Sin Merecerlo Hemos Sido Hechos Copartícipes De La Mesa Del Banquete De La Gracia Vete De Aquí Hoy Con Esa Idea En Mente Ha Sido Hecho Copartícipe Del Banquete De La Gracia Por La Fe En Cristo